Es importante que la formación dada en una institución pueda servir a los alumnos en su vida cotidiana. En esta ocasión veremos la manera en la que en una clase de educación física se les enseña a los estudiantes entre los 12 y 14 años la preparación para realizar el test de Ledger, la prueba física diseñada para calcular la velocidad aeróbica máxima. Hemos trabajado en dos momentos, el primero es un calentamiento donde hay una parte tradicional de 5 minutos y un jueguito tradicional llamado Jamie para terminar con un calentamiento dinámico. Y en un segundo momento hemos hecho el test de Ledger, el test de Ledger consiste en trabajar la resistencia, básicamente en este periodo trabajamos test físicos que permiten que el estudiante conozca las capacidades que posee. Para este test, el deportista se sitúa detrás de una de las líneas. Cuando suena la señal auditiva de salida debe desplazarse hasta la línea opuesta y pisarla antes de que vuelva a sonar el pitido, una actividad deportiva cuyo aprendizaje puede aplicarse fuera de una jornada académica, motivando a los estudiantes a realizar el test para evaluar su condición física en cualquier momento. Puede participar cualquier persona, siempre y cuando no tenga dificultades médicas o de salud. Entre más ligero se retire uno, menor condición física tiene. Es una actividad muy divertida ya que podemos desarrollar las habilidades cardiorrespiratorias, las habilidades físicas y también podemos desarrollar habilidades mentales. Esta prueba es la más utilizada para medir el componente cardiorrespiratorio. Su fácil ejecución permite ser aplicada a un gran margen de población y su dificultad es gradual, facilitando la adaptación rápida a la dinámica del ejercicio.